La imprudencia al volante de un menor de edad estuvo a punto de provocar consecuencias mayores cuando volcó su vehículo sobre la carretera que conduce el recinto ferial de Morelia. El hecho se suscitó cuando el joven de 17 años, de nombre Sebastián Morón, viajaba en exceso de velocidad e hizo que su vehículo se volteara contra la cinta asfáltica. El conductor de la camioneta X-Trail color azul placas MME 9659 del Estado de México resultó ileso y solo fueron pérdidas materiales, sin afectar a los conductores que transitaron por la mencionada vía. En otro punto de la ciudad, un camión de reparto se quedó sin frenos y su conductor tuvo que hacer atinadas maniobras para no causar daños serios a los transeutes. El hecho se presentó frente al número 86 de la calle José Villapinto de la colonia Guadalupe Victoria, en la capital michoacana. El vehículo pesado se impactó con unas enormes piedras que detuvieron su avance sin dejar personas lesionadas. Con información de redacción, informa Quasar TV.